¿Crees que con este producto salgas afectado? ¿Crees que con este producto salgas afectado? Chico malo, chico malo ¿Qué vas a hacer cuando vengan por ti? Policía de mierda Pinche maricón Policía corrupto Puto mamón Te escondes con tu escudo Y te pasas de mamón Policía corrupto Puto maricón ¡Fuego! ¡Fuego! No queremos más propuestas No queremos más mentiras La gente ya no cree en más mentiras De un gobierno Con mentiras No queremos más mentiras No queremos más represión Solo queremos gritar Decirles la verdad Policía de mierda Pinche maricón Pinche maricón Policía corrupto Puto mamón Se escondes con tu escudo Se escondes con tu escudo Te pasas de mamón Te pasas de mamón Policía corrupto Te sientes agobiado Te sientes agobiado Por lo que pasó Sigue en el plantón No queremos más propuestas No queremos más mentiras La gente ya no creen La gente ya no cree en más mentiras La gente ya no cree en más mentiras Un solo objetivo, una sola razón Hay una tocada, hay que ir al reventón Un solo que último, una sola razón Hay una tocada, hay que ir al reventón Hay cual es mi orgullo y me gusta el bon Por eso tocamos, esa es mi razón Hay cual es mi orgullo y me gusta el bon Por eso tocamos, esa es mi razón Que no tiene las calles, hay una destrucción Destrucción por libre, también es una solución No tiene las calles, también es destrucción Destrucción por libre, también es una solución En cualquier toque me gusta es lamear Voy a la tocada y me voy a reventar En cualquier toque me gusta es lamear Voy a la tocada y me voy a reventar Hancores me orgullo y me gusta el bon Por eso tocamos, esa es mi razón Hancores me orgullo y me gusta el bon Por eso tocamos, esa es mi razón También en la radio, que les gusta el bon Gente que es lamea y les gusta el hardcore También en la radio, que les gusta el bon Gente que es lamea y les gusta el hardcore Hancores me orgullo y me gusta el fe Por eso tocamos, esa es mi razón Hancores me orgullo y me gusta el bon Por eso tocamos, esa es mi razón En cualquier toque me gusta es lamear Voy a la tocada y me voy a reventar En cualquier toque me gusta es lamear Voy a la tocada y me voy a reventar ¡No! 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 Tu gafilla te la chingan Tu negocio te lo chingan Te registran y te chingan Tu gafilla te la chingan Tu negocio te lo chingan Te registran y te chingan Es que Asimba no perdona Si no le pagas Te lo embargan El gobierno te maquina Y tampoco te perdona Es que Asimba no perdona Si no le pagas Te lo embargan El gobierno te maquina Y tampoco te perdona Te registran y te chingan Tu gafilla te la chingan Tu negocio te lo chingan Te registran y te chingan Tu gafilla te la chingan Tu negocio te lo chingan Te registran y te chingan Tu cartilla te lo chingan Tu negocio te lo chingan Te registran y te chingan Tu cartilla te lo chingan Tu negocio te lo chingan Como dice para cien de flores Pagas de la purga Mil cubiernos de aquí se te mató a la ciudad Como dice para cien de flores Pagas del embarga que el gobierno te atiza con la droga Te registran y te chingan Tu cartilla te lo chingan Te negocio te lo chingan Te registran y te chingan Tu cartilla te lo chingan Te negocio te lo chingan Y te 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 quede La tierra no la quiere expropiar, gritó agua sin parar, la tierra no la quiere chingar, tierra y libertad. Quiere derribada, quiere fregar, quiere culero, quiere chingar, quiere derribada, quiere fregar, quiere culero, quiere chingar. Gritó agua sin parar, la tierra no la quiere expropiar, gritó agua sin parar, la tierra no la quiere chingar, tierra y libertad. Gritó agua sin parar, la tierra no la quiere chingar, gritó agua sin parar, la tierra no la quiere expropiar, tierra y libertad. Ganaron su propuesta, ganaron su ideal, gobiernos culeros, quisieron expropiar, ganaron su propuesta, ganaron su ideal, quedaron con ciencias masivas de la libertad. Gritó agua sin parar, la tierra no la quiere expropiar, gritó agua sin parar, la tierra no la quiere expropiar, tierra y libertad. Gritó agua sin parar, la tierra no la quiere expropiar, gritó agua sin parar, la tierra no la quiere expropiar, tierra y libertad. ¡Suscríbete al canal! 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 No No Las corridas de toros No Las corridas de toros Animales que sufren Animales que sienten No 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 Les timan los cuernos Les pican los ojos Les cortan la vida Les cortan los sentimientos No 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 ¡No! 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 ¡Les tiran los furnos! ¡Les pintan los ojos! ¡Les cortan la vida! ¡Les cortan los sentimientos! ¡No! 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 ¡ Qué triste quedó nuestro hogar Sin tu presencia, dejándonos solos Qué difícil es decir, decirte adiós Sin ninguna razón, con tantas cosas Muy bella es que pasé junto a ti Yo no sé, por qué te fuiste No pude hacer nada, no pude ayudarte Que ahora no te tengo Me siento tan solo Uoooooh Uoooooh Uoooooooh Uooooooh Uoooooooh Hace un año emprendiste el camino, que fue sin regreso, no tiene retorno, no te olvides de mí, de todos nosotros, no pude hacer nada, no pude ayudarte, y ahora no te tengo. Yo sé que tú en el cielo siempre nos estarás cuidando, algún día estaremos contigo. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. 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 Gracias.